bendecido día a todos ustedes paz y bien queridos hermanos y hermanas hoy el señor nos ha regalado un momento nuevo una mañana para vivir gracias señor por el oxígeno que podemos seguir respirando y decir gracias por la vida por los familiares con nuestros amigos que todavía podemos compartir en este nuevo día hoy el señor en el evangelio de mateo nos invita con estas palabras no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma no teman al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo no se vende un par de gorriones por unos cuartos y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre que dos hermanos tenemos que ponernos siempre bajo la protección del señor y saber que no nos deja solos está con nosotros por lo tanto lo que tengamos que decir con la verdad desde la verdad hagámoslo con sinceridad no tengamos miedo porque al final incluso como dice el señor nos pueden matar como han parecido ya varios mártires a lo largo de la historia de la iglesia pero sin embargo la victoria no es de ellos ellos también van a pasar por la muerte quizás sufriendo y no es que les deseemos el mal sino que quien vive en el mal muere de la misma manera como ha vivido pero sin embargo el que vive bien aunque pase por la tribulación y el martirio termina bien porque ha sido fiel al amor ha sido fiel a la fe y ha sido fiel en todo viviendo con esperanza por eso queridos hermanos en este día seamos seamos nosotros perseverantes en todo lo que el señor nos dice no tengamos miedo a las situaciones y a las circunstancias al contrario valemos mucho para el señor por eso el señor dice cuánto valen los gorriones y sin embargo nosotros también valemos mucho para el señor si el señor se interesa por esas avesitas con mucha más razón también se interesa por cada uno de nosotros se interesa por toda su criatura obra de sus manos así que queridos hermanos vivamos siempre en paz y en esperanza unidos pero como hermanos haciendo que el señor esté siempre constantemente en nuestra vida amado padre hoy nos ha regalado un nuevo día por ello levantamos nuestros ojos al cielo y te pedimos que no nos abandones que estés siempre con nosotros caminando en este buen día que nos das de alegría y de buen humor enséñanos a hacer las cosas con amor padre santo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y hoy día sábado también como no recordar y saludar a aquella mujer que nos enseña cómo llegar a dios a maría santísima nuestra madre dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el señor nos bendiga a todos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que tengan un bendecido día a todos amén 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 amén